El 15 de octubre de 1818 tuvo una visión terrible. De repente, dice, le fue mostrado el mundo. Lo veía todo en revolución, sin orden ni justicia. Los siete vicios capitales, soberbia, lujuria, ira, envidia, pereza, gula y avaricia, eran llevados en triunfo y por todas partes se veía reinar la injusticia, el fraude, el libertinaje y toda clase de iniquidades. Vio también sacerdotes, despreciando la santa ley de Dios y cómo se cubría el cielo de nubes negras. Se levantaba un tremendo huracán y en el mayor desconcierto se mataban los hombres, unos a otros, en castigo de los soberbios que con impía presunción intentaban demoler la iglesia desde los cimientos, permitía Dios a los poderes de las tinieblas abandonar los abismos del infierno.